Y ya estamos de regreso aquí en el cafecito de la mañana y en estos momentos yo le quiero dar la bienvenida a invitadas especiales que nos traen super noticias, sobre todo si usted quiere ahorrar y comprar muy bien los próximos días. Estoy hablando de Blanca Andrade y de Jessica Samarripa que nos acompañan desde Liverpool. Muy buenos días chicas, que nos están bienvenidas. Gracias, muy bien. Bueno, pues sí, aquí invitándonos a la venta que tendremos de plaza en Liverpool el día de mañana. abrimos a las 10 de la mañana, cerramos hasta las 12 de la noche y bueno, pues traemos bastantes promociones para ustedes, como un 25% de descuento o si usted prefiere un 20% de manejo electrónico y hasta 13 mensualidades sin intereses. Único día mañana de 10 a 12 de la noche y bueno, pues la realidad es que traemos muchas novedades en la tienda, mucho lo nuevo en tecnología, por ejemplo en el área de perfumería tendremos 13 mensualidades sin intereses también y bueno, pues un fin de promociones, ¿no? Así es, pues para las personas que ya empiezan desde ahorita a ir comprando porque pues ya se acerca, ya básicamente estamos a menos de dos meses de Navidad. Sí. Entonces hay personas que desde ahorita se están preparando con sus regalitos o a lo mejor con las compras que tienen que hacer o a lo mejor están ya en la decoración de su hogar para estas fechas porque ya he visto ahí en Liverpool que tienen muy buenos adornos aparte de arbolitos excelentes, muy bonitos. Y bueno, pues todo el área también de tecnologías, si usted quiere un televisor nuevo o a lo mejor un celular porque bueno, pues siempre hacen falta este tipo de detalles en la casa. Bueno, pues vaya ahí a Liverpool y en todos los departamentos, ¿verdad, Reca? En todos los departamentos y este, digo bueno, como comentaste tú, sí en la boutique de Navidad que es este donde tenemos todos los artículos navideños, la verdad ahorita hay muchas cosas muy padres antes de que, ahora sí que antes de que esté todo escogido. Sí. Vaya, dése la vuelta, hay cosas muy bonitas para que usted pueda empezar a decorar su casa y pues ahora sí que empieza la época navideña, ¿no? Así es y Jessica, bueno, pues sabemos que ahí nos van a atender súper bien en Liverpool con todas las vendedoras que tienen la mejor atención y la disponibilidad para los clientes. Claro que sí, nos estamos enfocando más pues ya en las áreas de damas, de todo, que se está llegando todo lo de invierno, chamarras, suéter, pantalones, todo lo de abrigo, ahorita que ya están viniendo las temporadas frías, pues ya para que empieces a comprar, para que no te agarres desprevenido. Entonces, ahorita que va a ser la mañana, que va a ser la venta de 10 de la mañana a 12 de la noche, pues puedes aprovechar ya sea con el 25% de descuento, los 20% de moneo electrónico y 13 meses sin intereses. Y en caso de que no tengas la tarjeta, la puedes tramitar ahí mismo y por ser el primer día de compra tienes el 10% de descuento todo el día, más aparte todas las promociones que te estamos ofreciendo por la venta nocturna. Oye, pues súper padre para las personas que se animen, porque bien lo dicen, ahora nos agarró desprevenidos, el cambio amaneció bastante fresco y ya se va a quedar así los próximos días. Así que si no estaba preparado en casita, bueno, pues puede aprovechar o para cualquier regalito, cualquier detalle que lo puede encontrar ahí en Liverpool. Pues muchísimas gracias chicas por invitarnos el día de mañana, entonces desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche, esta venta de plaza ahí en Liverpool. Ahí los esperamos. Muchas gracias y en este momento nos vamos con mi compañera Valeria Villalobos. Buenos días, Vale. Hola, muy buenos días. Les mando un beso. Gracias por acompañarnos el día de hoy en este programa tan padrísimo de Gatsby, en este día de Halloween. Y bueno, qué bueno que le guste todo nuestro vestuario, como podrán ver, pues yo también vengo de Gatsby. Y bueno, vámonos con el primer tip de belleza para ti mujer, que siempre luzcas guapísima en todo momento, aunque no vayas a salir, toma nota de este tip. Avena contra la comezón. La avena contiene propiedades antiinflamatorias naturales que ayudan a reducir los brotes de la piel. Para un simple remedio casero, añade unas tazas de avena a tu baño caliente y remoja la piel lastimada por 15 minutos. Y a qué mujer no nos gusta lucir espectacular. Y usted ha visto los atuendos que utilizamos aquí en el cafecito de la mañana todos los días, pues es por supuesto de Alex Fashion, en donde somos apasionados por la moda. Así es, si te gusta vestir con muchísimo estilo, esta temporada de otoño-invierno solo en Alex Fashion, cuenta con una gran variedad de prendas con los colores de moda que no encontrarás en otro lugar. Además de accesorios para complementar tu atuendo, como los zapatos y joyería, hasta tu bolsa que harán que luzcas guapísima. Además de su nueva área para caballeros, así es, ya tenemos una nueva área para caballeros. ¿Y qué crees? Te tengo una sorpresa porque Alex Fashion, en el cafecito de la mañana, queremos consentirte. Tiene una magnífica promoción, compras dos prendas y solo pagas una y la mitad de la segunda o la de menor precio. Ah, y mucho ojo, es ropa de temporada otoño-invierno. Incluye accesorios y vestuario para caballeros. Esta promoción será válida con solo mencionar que diste el anuncio aquí en el cafecito de la mañana. Y también te invitamos al gran desfile otoño-invierno este sábado 7 de noviembre a las 5 de la tarde en nuestra dirección que es Prolongación Ejército Nacional, número 93, 31 Local, número 7, Centro Comercial Bosques de Santa Fe. Solo en Alex Fashion, apasionados por la moda. Y ya es que estamos ya celebrando lo que es Halloween y usted todavía está buscando el disfraz adecuado. Y sobre todo, bueno, lucir muy sensual en estas fiestas. Bueno, pues, ¿sabe qué? Prepárate precisamente porque ahí en Claudia, Boutique y Fetis, tienes todos los disfraces de superhéroes que usarás en esta temporada. Y es que eso no es todo porque también ahí vas a encontrar una gran superventa de tangas y brasieres con un 10 hasta un 30% de descuento. Y es que además contamos con una gran variedad de posadores, cacheteros, así es, tangas y bikinis, baby doll, tanga de caballero, el cuarteto del güero. ¿Y saben qué van a encontrar ahí? Sí, doctorcito, ¿sabes qué vas a encontrar ahí? Yumbina para este fin de semana. Multiorganos, para que ya ves que se están quejando de que no más, no, bueno, pues, multiorganos. Prolongadores, estrechadores, también vas a encontrar pastillas para estimular y duran 7 días. Ahí está, mira, para Víctor también que siempre nos acompaña. ¿Qué crees que vas a encontrar ahí, Víctor? Geles lubricantes calientes y comestibles. Pero eso no es todo, Víctor, para que ya no me preguntes tanto que dónde los consigues. Pero, ¿dónde los consigues? Ahí vas a encontrar anales con benzocaina, heladoras aromáticas, burbujas para la tina. También vas a encontrar, miren nada más, preservativos. Noesito, oye, Noesito ya tiene como 2, 3 hijos, ¿verdad, Noesito? Bueno, pues ahí vas a encontrar preservativos, vibradores, anillos estimulantes, pero monas para traer a quien tú quieras. Y luego a veces, bueno, pues, Josecito, a veces andas buscando un disfraz, ya sabes, diferente. Bueno, pues ahí vas a encontrar también disfraces, lo que tú quieras, coordinadores de brasieres y push-ups. Además, una extensa de línea de medias de bolis y calzados para mi Elizabeth. Mi Elizabeth, preciosa, también ahí vas a encontrar. ¿Quieres unos push-ups? Pues ahí los vas a encontrar también. También una extensa línea de medias, bolis y calzado. Nuevo gel con sabor a licor para que, bueno, pues ya sabes que te gusta el chupe. Y además, todo tipo de brasieres para sus vestidos escotados. Todo ahí en Claudia Boutique, en Centro Comercial Plaza Juárez Molo, Calon CF y Ejército Nacional. Y Fetiche en sus dos direcciones, Gómez Morín y Avenida Las Torres. Y si usted va, y si usted va para allá, a cualquiera de las dos tiendas y dice, yo lo acabo de escuchar con vulgarcito Barbosa, con vulgarcito, ese vulgarcito Barbosa, le van a dar un descuenta, si usted vaya y mencione ahí, que lo vio en el cafecito de la mañana. Ahí nos vemos. ¡Vale! 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 ¡Vale!